Choribés, buenos días. Mi nombre es Diego Fernández y soy el director del Instituto de Cultura Gitana, que es una fundación pública del Ministerio de Cultura y Deportes. Quiero animar a todas las personas que aman la cultura gitana a plantear un objetivo fundamental en su vida, que es el trabajar desde la administración para divulgar, para que se reconozca y para que se conozca la cultura del pueblo gitano. Desde su fundación hemos intentado explicarlo realizando proyectos y actividades muy diferentes. Nuestro principal proyecto, nuestro proyecto estrella, por así decirlo, son los premios del Instituto de Cultura Gitana 8 de abril. Unos premios que han recuperado la cultura gitana en muchos países diferentes. Recibimos candidaturas a lo largo del año en diferentes ámbitos. Esta es una de las actividades de las que nos sentimos más satisfechos. Pero también efectuamos exposiciones, porque vamos recibiendo legados de diferentes artistas. Son exposiciones nacionales e internacionales que también transmiten una idea importante de lo que es el arte del pueblo gitano. También efectuamos publicaciones, publicaciones importantes. Nuestro cuaderno de bitácora es cuadernos gitanos. Se publican artículos de diferentes personas intelectuales, gitanas y no gitanas, que abordan la romipen, románipen, cultura gitana, desde diferentes ámbitos. También efectuamos a lo largo del año un certamen de cine que llamamos Odiquipen, que lo hacemos junto con la Filmoteca Española. Odiquipen significa en romaní la mirada. Hemos proyectado películas de diferentes países y que tienen mucho éxito a nivel nacional e internacional. También efectuamos congresos importantes. Acabamos de celebrar el tercer congreso de cultura del Instituto de Cultura Gitana, donde han participado personalidades importantes en el mundo. Necesitamos generar sinergias, sinergias con personas que provengan de diferentes sectores, que estén dispuestos a aportar todo lo mejor que lleven dentro de sí para conseguir que España sea un referente internacional. No solamente desde el punto de vista del flamenco, que lo es, porque todos sabemos la importancia que tiene el flamenco en el mundo, sino que se descubran nuevos tesoros culturales de la Romani Pen. Creo que es un buen proyecto de vida y no puede haber mejores objetivos para una persona que triunfar y al mismo tiempo trabajar en la función pública. ¿Cómo no va a ser posible ser español y gitano? Si España también es gitana. Gracias. 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 Gracias.